...el control parental y me desobligo, esto es hasta el último día de la minoría de edad de tu hijo o tu hija, vos tenés que seguir monitoreando, el problema es humano y yo lo que veo que está fallando acá, es que los padres no le están dando a sus hijos la suficiente confianza como para que si pasa algo, como el tema de ir a pedir estos diamantes, le cuente primero a los padres y no tenga que recurrir a un tercero, eso está fallando. Falta comunicación digamos entre los padres y los menores, lo que pasa es que el menor, el hijo general no tiene que suceder, pero tu hijo o tu hija te ve a vos y es como que hay un temor, no hay esa amistad, esa confianza, mamá me va a retar, el temor de ser castigado o castigada, ahora, me parece lo más importante lo que está diciendo Miguel en el sentido de que se tiene que monitorear, ¿por qué se tiene que monitorear? porque el papá todo el día está trabajando también, no está todo el día al lado de la criatura, la mamá también tiene que trabajar, o sea, en la mayoría de los casos, no es que estás permanentemente al lado de tu hijo o de tu hija, pero sí tiene que haber un monitoreo, tiene que haber de alguna manera un seguimiento y que también, también, con lo que decía recién Miguel, que también tu hijo o tu hija tenga esa confianza independientemente al temor que puede llegar a tener al papá o a la mamá por ser castigado o castigada, que pueda comunicarse con los mismos y que de alguna manera trate, pero eso tiene que ver también con la comunicación que tiene el papá con la hija así mismo, de no generarle miedo, ¿verdad? exactamente, por eso dice que el problema es humano que te respete, pero que el día de mañana si sucede algo como esto que estamos hablando, que es sumamente grave, sin dudar tu hijo o tu hija te pueda contar a vos papá o mamá y te sumo una cosita más nomás a esto, y también limitar, el papá está todavía a cargo del menor y el papá y la mamá deberían, o el adulto a cargo, debería limitar el consumo porque también estoy entendiendo, como lo relataste Miguel Ángel, que esto comienza por una adicción, porque si uno no estuviera adicto no iba a tener la necesidad de obtener más diamantes ese desesperado impulso de hacer lo que sea entonces, cuando uno empieza a tener otra actividad recreativa, ya está, o no sí, por eso decíamos hoy en la radio que los psicólogos deberían estar trabajando en la calle tiempo extra, porque este es un problema de salud mental, social que lamentablemente se vio agravado por la pésima forma en la que se estructuraron las clases digitales y hay dos cosas todavía que no les he comentado primero, las plataformas han sido diseñadas para generar consumo a la plataforma no le interesa un pepino que la persona que esté enfrente sea un niño a pesar de que detecta que es un niño hay un índice que se llama Índice PAN Europeo de Información sobre Juegos, PEGI, para los que estamos en el tema, que te clasifica los juegos conforme al rango etario y fíjense hasta donde somos discriminados, es fuerte lo que voy a contar PEGI dice que Free Fire y Fortnite son para niños de 13 o 14 años para arriba pero los niños de 13 o 14 años que ellos han medido son niños de otro continente que reciben educación diferente a la nuestra y que pueden entender la violencia e internet de otra forma mucho más madura entonces ni siquiera clasifica para nosotros ese rango etario de 13 años porque estamos perdidos en la última nebulosa de Orión porque seguimos creyendo que internet es una plaza de juegos y no es así y a esto súmenle lo segundo hablando monitoreo y que hay muchos padres que tienen en la casa sistemas de cámaras de vigilancia y estos pedófilos acceden a las redes de las casas y al final se quedan con las direcciones de las cámaras porque ni siquiera eso configura los padres y terminan accediendo a sus hijos a tiempo completo Dios mío de terror es lo que estamos escuchando totalmente bueno así que ya sabemos Miguel monitorear y de alguna manera me parece tan importante sumamente importante lo que acabas de decir hace unos cuantos segundos esta plataforma todo esto que se creó y que cambió el mundo porque el mundo cambió a partir de la aparición de todo esto hablo de internet y de las plataformas y de las redes sociales ojo muchas veces podemos entender y mucha gente entiende de esta manera Miguel y eso es lo peligroso creen que esto es un juego y verdaderamente no lo es hay que entender, dimensionar y tener responsabilidad por sobre todo agradecemos mucho Miguel tu tiempo muy amable gracias por tu tiempo como siempre gracias a ustedes y le hago la misma invitación que hemos hecho durante todo el día si ustedes quieren organizar una sesión en vivo para que le enseñemos a los padres como instalar control parental cuenten con nosotros porque hay que empezar a ocuparse de esta situación y empezar a ver la salud mental de nuestros chicos así es totalmente muy amable gracias Miguel como siempre muchísimas gracias por tu tiempo me parece sumamente importante más todavía por lo que ocurrió no es la primera vez que ocurre y seguramente va a seguir ocurriendo pero por lo menos tenemos que ser responsables y nosotros también los medios de comunicación tenemos que ser responsables al tocar estos temas al tocar estos temas porque no dimensionamos es cierto lo que dijo recién Miguel Ángel la gente cree que esto es un juego Uyro Reí famoso es un juego se le expone al menor de edad de una manera hasta hasta cruel voy a decir totalmente en el consentimiento inclusive la vulnerabilidad de un niño esto ocurre no solamente en videos ocurre en fotografías en perfiles que crean claro en todo tipo de redes sociales perfiles perfiles de menores de edad hay que tener mucho cuidado nos reímos jajaja y mira y me encanta y mi hijo y mi hija y el perro pero esto va mucho más ya gente por favor vamos a empezar a dimensionar y a tomar en serio como corresponde claro porque es igual igualmente peligroso y parece muy lejano incluso cuando damos el ejemplo mira que hoy las redes sociales internet en general es